Y el Procurador de los Derechos Humanos afirma que tiene impedimento legal para pronunciarse en el caso de la concesión de los terrenos de la portuaria Quetzal. De nuevo lanzamos con Gladys Ramírez quien nos explica cuáles son los argumentos del Procurador y qué sucederá en este caso. Gladys adelante, te escuchamos. Así es, luego de que la Asociación de Pensionados y Jubilados de la Empresa Portuaria y la Diputada Ninet Montenegro requirieran al Procurador de los Derechos Humanos que se pronunciara respecto a la concesión de terrenos que hizo la empresa portuaria Quetzal, a una transnacional española, el Procurador ha decidido que ya es tiempo de pronunciarse. Él indica que legalmente está imposibilitado de entrometerse en este asunto. Prácticamente él cita dos artículos de la ley del Procurador de los Derechos Humanos el cual pues indica que el Procurador no podrá entrar en examen de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial. Suspenderá su actuación si se interpusiere demanda o recurso ante los tribunales de justicia. El Procurador añade que en el expediente que la Procuraduría había abierto respecto a este tema se encontraban denuncias penales que aún están en trámite en el Ministerio Público. Esto añade el funcionario. Yo lo que estoy haciendo es cumpliendo con lo que ordena la ley. Hace unos segundos leí el mandato del Procurador, lo que establece la ley y me prohíbe que yo me pronuncie y que siga conociendo. Por lo tanto lo que estoy haciendo es remitir a los entes que tienen que conocer y que deben precisamente salvaguardar los derechos de los trabajadores. Una vez finalizado y que no haya conocimiento de este proceso y que no esté en trámite el Procurador podrá hacer otro pronunciamiento posiblemente más adelante. Pero el día de hoy ingrato sería e irresponsable de parte del Procurador no acatar su propia ley. Tristemente se ha confundido la función del Procurador y reitero, el Procurador no tiene que ver con delitos, no tiene que ver con contratos del Estado y sobre todo cuando hay una investigación de cualquier ente jurisdiccional es cabalmente la responsabilidad del Procurador de remitirlo a los entes correspondientes. Cuando se trata de asuntos administrativos, de trabajo, de asuntos penales, de asuntos civiles, no es la competencia del Procurador. Y qué bueno que usted me hace la pregunta. No es la competencia del Procurador y hago por medio de ustedes que juegan un papel fundamental un llamado a que expliquemos a la población que el Procurador no es juez, no es policía, ni es el que dirime esas controversias entre los particulares. Pese a haber sido tajante en su pronunciamiento, el Procurador de los Derechos Humanos dice que recomienda a la Contraloría General de Cuentas, asimismo al Ministerio de Trabajo, que intervengan debido a que ellos ya están facultados para hacerlo justo en este momento, aun cuando este proceso está todavía en trámite. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Rafael Ovalle.